La verdad que sí, estamos presentando ya al final de una gestión lo que es el Sistema Digital de Acceso a la Vivienda, que es un sistema que cuando asumimos hace cuatro años, el gobernador Litchi nos pidió generar un sistema que garantice una transparencia en la inscripción, una transparencia en el sorteo. Hemos cumplido satisfactoriamente con esa función. Y en ese sentido, la gente de la comuna, para un plan que es comunal y que no solicita la intervención y la ayuda para colaborar con el sistema, para generar un proceso de selección que garantice la transparencia de los vecinos para la llegada de lo que es la vivienda. Exacto. De alguna manera ha agilizado este nuevo sistema, el tema de las inscripciones. ¿Qué pasa por ahí también con aquellas personas que no tienen acceso a la tecnología para hacerlo? No, sí, realmente en primera instancia ha agilizado muchísimo. Yo decía recién que en el día de ayer, el 31, cerramos Rosario, vamos a hacer un sorteo en Rosario, y un proceso que yo lo viví, digamos, de tener que convocar a 40.000 familias que vengan a actualizar de forma personal a un sistema que la gente lo pueda hacer todos los días, de lunes a lunes, las 24 horas, agiliza muchísimo y da mucha tranquilidad porque es la misma familia que carga los datos y la posibilidad de revisarlos está. Y obviamente también disponemos, lo que tiene que ver con vivienda, como con las comunas y los municipios, hemos capacitado antes del sistema, a personal de la comuna que toma generalmente las cargas para ayudar en ese sentido, ¿sí? Tanto desde la disponibilidad de tener una computadora con internet hasta la posibilidad de ayudarlos o guiarlos en la carga. Exacto. ¿Cuáles son esos requisitos que la persona que esté interesada tiene que saber antes de inscribirse? Porque por ahí uno ingresa y se encuentra con que no es apto para eso. A ver, requisitos generales que tiene todo plan de vivienda es, primero, conformar un grupo familiar, es decir, de lo más variado, digamos, explicado, lo que no consideramos hoy por hoy para el sorteo es la persona sola, porque estamos hablando de viviendas de los dormitorios, ¿sí? Pero también puede inscribirse, porque es un dato estadístico a tener en cuenta. Tener una residencia de dos años en la localidad donde se anota, o porque trabaja o porque reside. Como les decía, bueno, en este caso tener un ingreso, un ingreso demostrable, que en el caso de San Carlos va de 18.200, como ingreso base, hasta unos 120.000 pesos por grupo familiar. No ser propietarios de vivienda, es para vivienda única. No haber sido beneficiario de algún plan social a nivel nacional, provincial o municipal. Y con esos requisitos son como las líneas generales con las cuales puede participar en un proceso de vivienda. Bien. ¿Aquella persona que por ahí ha heredado alguna propiedad? Y si la tiene heredada y tiene el usufructo de esa propiedad, ya esa propiedad está a nombre de ellos, ya no, ya no es vivienda única. Digamos, ¿hay algunos otros motivos por los cuales se excluye a alguna familia, a alguna persona, cuando se realicen este tipo de inscripciones? En líneas generales, si de esas averiguaciones catastrales que yo te digo, las vamos haciendo nosotros con las bases de datos provinciales y nacionales, alguna de las exclusiones que van quedando es porque a veces hay una contradicción entre la inscripción, que es una declaración jurada, y el momento de la demostración de los datos. Por eso hacemos mucho hincapié que la gente declare, pero obviamente en algún proceso de selección van a tener que demostrar esta documentación. Si alguien dice que tiene un hijo, tendrá que tener esa documentación. Si dice que tiene un ingreso demostrable y que lo declare, lo tendrá que demostrar así. ¿Son pasos simples a la hora de la inscripción online? Sí, es un paso muy, muy simple. Es un sistema que está muy, muy simplificado. Tiene un tutorial, que es el que mostramos hoy, que es un video de un minuto 40. Tiene, a su vez, también unas 25 preguntas frecuentes para que la gente lo lea y pueda hacer el proceso. Si los empezás a inscribir y tenés alguna duda, lo podés dejar y volverlo a tomar otro día y vas a encontrar lo que vos dejaste. Lo importante del proceso, que yo le marcaba, es como dato, completar todos los campos que son obligatorios, que tienen un tilde rojo, que es fundamental que lo completen. Y lo último proceso, que es una declaración jurada, hacer el proceso, que es el último que le pide. Ticlear, que es una declaración jurada, y hacer el aceptar. Con eso estamos en condiciones de que la gente participe y un dato brindado a la gente para que vea su ficha y esté tranquilo, es que el encabezamiento de la ficha, una vez terminada, tiene que tener tres condiciones. Localidad donde se inscribe, que en este caso tiene que ser San Carlos Sur. Programa donde se inscribe, tiene que ser programas de vivienda y que diga ficha o solicitud recepcionada. Eso va a permitir que fichas que sean evaluables. La que diga ficha incompleta es porque está faltando algún proceso de lo que acabamos de explicar. Exacto. Para finalizar, es evidente, ¿no?, la necesidad de vivienda de la comunidad de San Carlos Sur, pero a nivel provincial también. Ustedes seguramente lo han evaluado a lo largo de esta gestión. A ver, el déficit de vivienda es argentino, un proceso nacional, digamos. Hay fondos, es largo de explicar, pero bueno, hay fondos, hay una parte de fondos que son coparticipables, que son los famosos FONAVI, que cada vez se van reduciendo más. Los gobiernos nacionales cada vez van reduciéndolos más. Y después son otros fondos, como los federales, que ya son discrecionales en el reparto y no llegan a todas las localidades en cuanto cantidad y demanda necesaria. Y para atacar un proceso de déficit habitacional, son programas de Estado que deben durar por lo menos 10 años con una inversión constante. No pasa en Argentina, lamentablemente. Lamentablemente. Lamentablemente.